Rufiárez, primer invitado de la noche. Como bien se los dije, Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Pero el día de hoy vamos a entrevistar a uno de los abogados más controversiales y más talentosos de México, que incluso es alumno de Eric Rauda, el abogado de Fofo Márquez, y conoce a la perfección el tejimaneje de la Fiscalía del Estado de México. Cabe mencionar que al platicar con él en privado antes de esta entrevista, me comentó que hay un peso mediático. Se está asegurando que el peso mediático que hay justamente de las redes sociales y los medios de comunicación propiciaron que se tipificara mal este delito. Esto no quiere decir que Fofo Márquez sea inocente, no. Solamente la tipificación del delito es la incorrecta. Y obviamente él nos va a explicar con peras y manzanas por qué el sistema acusatorio del Estado de México está incluso cometiendo un grave error. Es más, el abogado me asegura que hay una una orden desde arriba, desde muy arriba de la Fiscalía del Estado de México, incluso por ser año de elecciones, en donde no dudarían que efectivamente desde arriba, desde el mandamás o la mandamás del Estado de México, se dio la instrucción de tipificar este delito justamente como tentativa de feminicidio. E incluso, algo interesante es que se están violando muchos de los derechos de Fofo Márquez por haber obviamente tipificado de esta manera. Mira, repito, aquí no estamos ni vamos a defender a Fofo Márquez. Yo, Fabián, yo, Fabián, pasos, yo, Mafián TV, yo estoy contento con que le hayan puesto el rollo de tentativa de feminicidio y que lo pinche refundan. Yo no tengo ningún problema, pero apegado a derecho y legalmente hablando, sí está mal tipificado. Y qué mejor que tener al abogado Armando para que nos explique con peras y manzanas absolutamente todo, para que entiendas qué podría pasar. Fofo Márquez podría contrademandar, Fofo Márquez estaría preso, Fofo Márquez incluso puede pedir en estos días que su defensa solicite, obviamente, una audiencia extra para poder quitarle esta medida cautelar que es la prisión preventiva. ¿Cuánto va a pagar a Fofo Márquez por la reparación del daño? ¿Cuánto tiempo va a estar detenido? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí esperando? ¿En verdad el sistema del Estado de México está actuando de manera legal? ¿O en su defecto se están aventando todos la pelotita para que nadie sea responsable de llevar este caso apegado a derecho como tal? ¿Tú qué opinas al respecto? Esto está deliciosísimo y lo que vamos a platicar el día de hoy con el abogado Armando los va a dejar a todos impresionados. Cabe mencionar y cabe recalcar que todos los comentarios que se hagan en esta entrevista en ningún momento son para defender a Fofo Márquez. Como bien te lo estoy diciendo, por mí que lo refundan. Aquí lo que estamos debatiendo es lo que está haciendo de manera escondida, secreta y sumamente perspicaz, pero sobre todo manipuladora. La Fiscalía del Estado de México, ¿manipulada por quién? Que el licenciado Armando te lo cuente. ¿Qué dices? Pues bienvenido sea a Mafiante B, licenciado Armando. Y obviamente a toda la gente que nos está viendo en pantalla, ya sabes que si estás en YouTube, cámbiate en este momento a Kik porque aquí vamos a tener a más invitados. No nada más va a ser el abogado Armando como tal. También vamos a tener por aquí a otros invitadasos. Y bueno, en www.kik.com-mafianteb. En esta dirección, cámbiate si estás viendo esto en YouTube, cámbiate por favor. Porque si todo sale bien, yo acabo de marcar con la señora Edith, a quien le mando un gran abrazo. La señora Edith en este momento, hace un ratito estaba en el cine y le dije, al rato hablamos. Me dice, sí. Le dije, diviértase, señora Edith. Pásela bien y qué bueno que ahorita esté en el cine. Y obviamente que debe hablarle por teléfono al ratito para platicar con ella al respecto de esto. Así que si no te quieres perder la entrevista con la señora Edith, entra por favor a Kik porque le vamos a estar marcando por teléfono en un rato. La transmisión es larga. Así que no te preocupes si termina este en vivo y obviamente te vienes para acá para la transmisión de Kik. Termino la entrevista con el licenciado Armando y vuelves conmigo para que te explique algunas cositas. Y obviamente, disfrútala. Licenciado Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero sobre todo, bienvenido sea a Mafia TV. Muchísimas gracias, licenciado Armando. Gracias por aceptarnos la entrevista. Y pues, gracias por defender a infinidad de personas. Porque hoy que hablamos en la mañana por teléfono, sé que usted estuvo en algo similar allá en el penal, si no mal estoy, de Reclusorio Sur, donde usted sí logró el día de hoy quitar las medidas cautelares para que su cliente pasara, obviamente, el proceso en libertad. Usted estaba en otro lugar, pero viviendo exactamente lo mismo y usted sí logró ganar, que obviamente esas medidas cautelares fueran retiradas. Bienvenido sea y los micrófonos son suyos. Felicidades por el logro que tuvo el día de hoy. ¿Y qué opina al respecto de lo de Fofo Márquez, que es una locura? Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias a ti y al auditorio. Muchas gracias por el espacio y este medio tan importante en el que tenemos acceso para dar nuestra opinión. Me gustaría iniciar saludando a todos, mencionando que, como tú bien lo mencionas, no tenemos ningún sesgo ni ninguna postura en favor de ninguna de las personas involucradas en este asunto tan importante y tan mediático que se ha dado a conocer en los diferentes medios de comunicación. Claro. Sin embargo, la opinión de un servidor va a ser siempre de manera objetiva, de manera jurídica y a título personal. Exacto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Ahí también me gustaría iniciar, como comentábamos, conozco en persona al maestro Erick Rauda, excelente abogado, excelente postulante. Él fue mi maestro en la maestría y posteriormente en el doctorado. Conozco sus capacidades y lo respeto muchísimo. En ese sentido, bueno, pues, hay cuestiones muy extrañas que han ocurrido a lo largo de estos días. Sabemos, todos hemos escuchado que la primera audiencia ocurrió el sábado. Exacto. En la que fue una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Esta audiencia, pues, tiene como por objetivo que escuche la imputación que se le formuló, que la fiscalía mencione sus datos de prueba que tiene para sostener esa imputación. Y, bueno, el debate sobre la justificación o legalidad de la detención no entra ahí porque deviene ya de una orden de aprehensión. Exacto. Es parte de la idea que es legal. Exacto. Entonces, ese segmento no se ventila. Este, se pasa de inmediato a la imputación. Ahí el imputado, como ya lo hemos visto en diferentes medios también, incluso en algunos videos que se filtraron, él hizo valer su derecho a no declarar. Es un derecho constitucional que él tiene, un derecho importantísimo, que no significa por ningún motivo culpa o responsabilidad. Es un derecho únicamente a guardar silencio. El silencio no presupone ninguna responsabilidad para él ni ninguna culpa. Claro. A diferencia, si lo hiciera, valer su derecho a declarar, podría, por ser una etapa muy temprana y por ser muy, digamos, prematura las circunstancias en las que se dio la audiencia, mencionar alguna situación que sí no le favoreciera y entonces podría perjudicarse. Él guardó silencio y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional que, como todos sabíamos, era para que se llevara a cabo. Exactamente. Otra cuestión aquí muy, muy importante a resaltar es que a mí en la práctica, por lo menos en la práctica, en todas mis audiencias, y como bien lo mencionas, justamente estaba hoy en el reclusorio sur debatiendo sobre cambio de medidas cautelares en las que sí se logró el objetivo. En la naturaleza el delito era distinto, pero en cuestión procesal es igual. Se tiene que dar un aporte de información objetiva en la que las medidas cautelares que se fijaron de primera instancia ya han variado. Así se hizo, se aportó estos datos de prueba y se logró un cambio de medida cautelar en el que mi representado obtuvo la libertad. Ahora bien, esta parte en la que mencionábamos, a mí jamás me ha pasado en la práctica de que se está cumpliendo el plazo de término constitucional y lo difieran o suspenden la audiencia o señalen un receso hasta el día siguiente para resolver. Si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 315 señala una posibilidad de que se dé un receso cuando el asunto es de gran complejidad. Este receso lo indica textual y me permito incluso citarlo. Por supuesto. No podrá, no podrá exceder de dos horas, no podrá exceder de dos horas antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Ok. Aquí sí se excedió. Ah, caray, caray. Aquí hay algo interesante. Aquí hay algo muy interesante. Entonces, si el término como tal, un receso debe de ser cortititito, aquí estamos hablando de que pues intercedieron factores mucho más, mucho muy arriba de alto pedorraje para poder obviamente tomar esta decisión, por lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, porque entonces, hay que ser honestos, abogado, no era tan complejo obviamente tomar una decisión como juez, pero es interesante porque el receso duró más de un, bueno, no un día, pero sí unas cuantas horas, casi unas 15 horas a 17 horas de receso para volver a regresar el día de hoy a la audiencia. Qué interesante lo que nos está platicando, licenciado. Exactamente. Esto está tal cual en la ley. Digo, puede generar suspicacias. Claro. No quiero señalar... Ya generó... En mí ya generó una suspicacia y los que lo están viendo en este momento creo que ya están preguntándose exactamente lo mismo que yo, ¿no? Otra suspicacia que también, este... Pues me llama la atención o que se puede despertar es de que el juez que recibió la puesta a disposición el sábado que tuvo conocimiento de la formulación de la imputación y, este... Bueno, decretó de forma provisional la prisión preventiva. Sí. Fue un juez varón, un juez hombre. Después, no sabemos por instrucción si del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ah, caray. Ok. Ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. Cambiaron y ya se convirtió por generación espontánea de la nada de ser un juez masculino a una juez femenina, ¿no? Fueron dos jueces como tal, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? Pues sí generan suspicacias y, bueno, aquí, bueno, yo podría recurrirlo, obviamente, por cuestiones que se han dado como violación al debido proceso. Yo advierto al menos esa posibilidad, digo, como defensa... Por supuesto. Yo advierto esa posibilidad. Oiga, ¿y esto le beneficiaría como tal a Fofo o le perjudicaría? Porque, bueno, en la duplicidad del tiempo, justamente la duplicidad del plazo, pues obviamente es un derecho que tiene como tal el ofendido, como tal, pues sí, el Fofo Márquez, pues, para explicarlo rapidísimo, ¿no? Él tiene ese derecho de la duplicidad del término, ¿no? Pero, bueno, esa duplicidad vencía hoy. Eso fue a beneficio de Fofo Márquez para poder presentar pruebas y que su defensa mostrara infinidad de, pues sí, de pruebas contundentes. Pero el que hayan dos jueces le beneficia o le perjudica. Cuénteme, en opinión muy personal, ¿usted cómo ve esto? Que cambiaron por generación espontánea con gotitas ahí en el Estado de México y ¡pum! Cambió de ser un juez a otro. Qué interesante eso, ¿no? Sí, es muy interesante. Esto no es tan extraño como la cuestión del receso de la audiencia o de la suspensión de la audiencia hasta casi por un día más. Eso no es tan extraño. Ok, ok. Eso sí, en la práctica, sí me ha tocado que el juez que recibe la puesta de disposición posteriormente es un juez diverso al que resuelve la vinculación y la medida. Adelante, Adel. Tengo una duda, perdón, y es que ahí sí tendría que interrumpirlo un poco. Según yo, cuando obviamente se detiene a una persona tienen que haber tres jueces. El juez de detención, el juez que va a llevar otra cosa y algo más. ¿Estoy en lo correcto? O estoy, digo, yo no soy como tal abogado, pero tengo entendido que por eso en este nuevo modelo de sistema creo que tienen que haber tres jueces y no mal estoy para que no exista la corrupción y demás circunstancias. ¿A eso nos referimos con este cambio de juez o no? ¿O yo estoy en un error? No, no, no estamos ahorita en ese supuesto. La posibilidad de que existan tres jueces sí se da, pero es en la etapa de juicio. Ok, es más adelante, es mucho más adelante. Exactamente, más adelante. Se prevé la posibilidad de un tribunal de enjuiciamiento. La realidad es que muy pocas veces se da este tribunal integrado por tres jueces, valga la redundancia. Ok. Generalmente es un tribunal unitario, dependiendo obviamente de la disponibilidad de jueces que tenga la entidad federativa o el municipio, etcétera, donde nos toque llevar a cabo este tipo de audiencias. Ok, ok. Pero generalmente es un juez unitario. Ok, bueno, entonces este cambio de jueces entendemos que generaron muchas suspicacias y que de verdad es algo como hasta cierto punto extraño. Y tengo que hacerle la pregunta yo creo que más contundente del caso Fofo Márquez. Para usted, licenciado Armando Delgado, cuénteme, ¿estuvo bien tipificado el delito o fue completamente manipulado por la Fiscalía por la presión mediática? Tiene que ser así tan directa la pregunta, porque si no vamos a estar redundando. A ver, ¿estuvo bien tipificado el delito apegado a derecho o la presión mediática de redes sociales y de medios de comunicación obligaron a que la Fiscalía y el sistema acusatorio penal del Estado de México se doblegaran ante los caprichos de la televisión y el escrutinio, ya le estoy agregando más, y el escrutinio público para juzgarlo como tentativa de feminicidio? ¿Usted qué opina? Claro, gracias. Mira, en mi opinión estuvo mal tipificado. En mi opinión muy particular estuvo mal tipificado, no debió de ser de esa naturaleza, pero pues hay que recordar varios factores. Factor número uno, se cambió, al ser una víctima mujer, crea suspicacia que se cambia para una juez que va a resolver mujer. Después, suspicacia dos, o factor que influye sin duda alguna los medios de comunicación, las redes sociales, se ha vuelto tan mediático este asunto que la verdad sí han tenido un peso tremendo. Siguiente factor, estamos en tiempos electorales, así hasta, ese tamaño estamos en tiempos electorales y bueno. ¿A qué le cuento? Ya entendí, ya sé por dónde va. Le mandamos un abrazo a la señora Delfina que de verdad obviamente pudo haber llegado desde allá la instrucción para que entrara una jueza mujer y que dijeran pues tenemos que hacerlo de esta manera para tener las palmas y el aplauso de la ciudadanía. Porque hay que ser honestos, el punto de decir que estuvo mal tipificado no es que estemos defendiendo a Fofo Márquez, no Rufianes, al contrario, Fofo tiene que pagar sí o sí, pero apegado a derecho hay una manipulación extraña dentro de la fiscalía, muy extraña, de peso y muy cañón, que lo que está dando a entender el abogado Armando y lo que yo voy a decir como Rufián es que a lo mejor vino la orden desde arriba para que cambiaran a la jueza, para que obviamente le dieran al público pan y circo y en pocas palabras el Estado de México ahorita reciba los aplausos porque lo tipificaron el delito como tentativa de feminicidio cuando legalmente hablando está mal tipificado. ¿Qué cree que falló licenciado Armando? Porque bueno, el licenciado Edgar sabemos que es un gran abogado y creo que es un gran un gran sabueso de este tipo de circunstancias y pues todos pensábamos que a lo mejor pues el poder económico que puede llegar a tener Fofo Márquez su familia el influyentismo que puede llegar a tener en el país pero sobre todo tener un abogado como el licenciado Edgar Rauda pues ¿qué falló ahí? Porque pues meramente iban solamente a cambiar la tipificación la reclasificación del delito ¿no? ¿Qué cree que falló por ahí? En mi opinión no es que no es que haya fallado algo sino que más bien ya tenía este híjole así como dices tú decirlo de forma directa ya tenían cierta línea así hay hay que decirlo tal cual nos ha tocado postular así también asuntos que traen línea y pues bueno se avientan la bolita y se sabe es que yo no voy a quedar como como el juez o la juez que soltó a este este barbaján ¿no? Claro entonces si se va a reclasificar si le van a conceder la libertad que lo resuelva la sala de apelación o que lo resuelva el juzgado de distrito o sea se avientan la pelotita ¿no? mejor así como de yo miren yo juzgo como llegó el delito ahí nos vemos aplausos para el Estado de México pero legalmente hablando pues es una aberración pues en su carrera en la carrera de usted licenciado Armando ¿qué opina? ¿qué diría? o mejor dicho así ¿qué opina? ¿qué le puede externar a la gente de a pie que somos nosotros y que obviamente no estudiamos derecho pero que nos extienda una opinión al respecto de esto ¿usted qué siente como abogado al darse cuenta que lamentablemente y mediáticamente hablando pues tuvieron que doblar las manos por la presión social época de elecciones y demás y tuvieron que pues meter a este chavo con el rollo de tentativa de feminicidio cuando también hay que ser honestos lesiones agravadas también tiene su peso o sea Fofo Márquez no iba a salir la gente piensa que si lo iban a cambiar de un delito a otro Fofo Márquez iba a quedar en libertad no incluso con lesiones agravadas le podían meter una medida cautelar que en este caso pudo haber sido o podría ser la prisión preventiva pero deme su opinión entonces abogado ¿qué es lo que opina al respecto? sea crudo díganos la neta sí claro muchas gracias es muy importante este punto que tocas a mí me queda muy claro que no puede haber justicia para ciudadanos de primera y justicia para ciudadanos de segunda y qué duro sí ok 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 qué duro lo que está diciendo ok ok entonces en ese sentido ha habido incluso en asuntos así mediáticos que hemos tenido experiencia que han destituido a los jueces porque no no resuelven de conformidad a lo que se espera por la mayoría de los medios por la mayoría de la gente etcétera entonces aquí también esto es muy importante cada quien obviamente pues trata de cuidar incluso hasta su chamba por decirlo así exacto exacto qué duro o sea y dónde queda entonces el derecho dónde queda la justicia de este pinche país o sea si un medio si un caso como el de Fofo se hace ultramediático pues dejamos a un lado la constitución entonces para basarnos casi casi en el show que quiere la ciudadanía los medios de comunicación y la sociedad per se o sea qué tristeza que suceda de esa manera ¿no? es muy triste pero es nuestro pan de día a día los que nos dedicamos a postular y tenemos a bien dedicarnos a esta materia es nuestro pan diario en el campo de batalla si nos enfrentamos muy continuamente a este tipo de situaciones ok oye abogado yo sé que usted ha llevado casos muy polémicos y ha llevado casos que de verdad son muy conocidos en el país pero usted que hubiese hecho digo yo sé que a lo mejor éticamente hablando no lo puede decir o no sé si lo pueda decir usted cómo hubiese reaccionado porque repito hay que recalcar para la gente que nos está viendo no estamos defendiendo a Fofo Márquez recuérdenlo solamente hay que dejar en claro que se clasificó mal el delito por lo que nos están explicando los abogados esto quiere decir que es una burla a la abogacía al sistema acusatorio penal porque a ver seamos honestos abogado y esta es la pregunta directa a ver si Fofo Márquez hubiesen reclasificado el delito y lo hubieran dado como lesiones agravadas que hubiera pasado con Fofo Márquez porque luego estamos confundidos y pensamos que a lo mejor hubiera sido menos la pena o lo hubieran sacado libre y demás que hubiera pasado en el peor de los casos para que la gente sepa que no importaba si cambiaban el delito sino la medida cautelar explíquenos eso claro mira eso es muy importante porque si por nada del mundo se puede justificar o tratar de entender la conducta de este sujeto claro ahora bien partiendo de esa idea nuestro código nacional de procedimientos penales cuenta con 14 diversas medidas cautelares que se pueden imponer ya sea de forma aislada o de forma combinada a ver cuéntenos algunas de las 14 cuéntenos algunas para que las conozcamos la la más leve o menos invasiva vamos a decir más común es la presentación periódica para firma así es así la conozco ok incluso incluso esta firma periódica se puede graduar o sea esta firma periódica no quiere decir que bueno va a tener toda la libertad del mundo no esta firma periódica puede ser semanal quincenal mensual etc ok ok otra se puede graduar puede ser que también en concordancia con esta medida cautelar se le pudiera fijar una garantía económica y como hemos escuchado y el mismo ha expuesto en las redes que tiene posibilidades económicas puede ser una garantía económica elevada o sea eso no no hay problema otra otra medida cautelar es de que le retuvieran su pasaporte y en dado caso que así correspondiera incluso la visa para que no pudiera salir del país ok 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 y así va cada una que vamos avanzando va aumentando su nivel de intervención perfecto entonces entonces si a fofo le hubieran puesto el delito de lesiones agravadas no la salvaba o sea no la libraba en pocas palabras o sea podía haberse quedado con esa prisión preventiva durante la investigación incluso con las lesiones agravadas no si claro no es de que en automático ya obtuviera la libertad sino que bueno una de las finalidades que persiguen las medidas cautelares es punto número uno la protección a la víctima la protección a los testigos que no se obstaculice la investigación ni el curso del proceso ok si el juez o la juez advirtiera que aunado aunque se reclasifique el delito a lesiones era importante el grado de riesgo que tiene la víctima si o que se podía obstaculizar obstaculizar este la investigación este o el proceso podía imponer una prisión preventiva justificada pero como su nombre lo indica siempre y cuando la fiscalía hiciera su chamba bien y justificara porque las otras medidas cautelares no eran idóneas pertinentes necesarias y sobre todo proporcionales para que este sujeto no se sustrajera de la acción de la justicia ok oiga ahorita tengo que preguntarle algo que usted mencionó la fiscalía hizo bien su trabajo mira tenemos muy buenos jueces y muy buenos fiscales ok pero también me encanta porque hasta le toma al café dice no espérenme déjeme responder hizo bien la fiscalía del estado de México su trabajo si o no en mi muy particular punto de vista pues no al solicitar esta clasificación esta tipificación no no está bien hecho y bueno no quiero adelantarme ni como mencionábamos al principio ni pisar terreno que no no conocemos porque no tenemos la carpeta pero si me lo permiten ya te voy a te voy a leer unas partes de lo que establece el delito de feminicidio porque no todo no todo lo que ocurre en agravio de una mujer o de del género femenino es feminicidio en automático ok se ha visto como una tendencia de que cualquier situación en la que se ve involucrada lamentablemente muy lamentablemente una mujer todo quieren llevarlo hacia ese campo del feminicidio pero no no todo no todo puede ser llamado no todo puede ser tratado como feminicidio ok ok el código penal federal en su artículo 325 nos menciona lo siguiente comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género aquí bueno como estábamos hablando de una tentativa en concordancia del artículo 10 del código penal para el estado de méxico ya sabemos hemos escuchado en muchas ocasiones que bueno fue fue tentado el delito o fue tentativa porque supuestamente supuestamente por agentes externos a su voluntad desistió de la comisión de este delito oiga pero pero espérame pero todos vimos el video y son microsegundos donde fofo le pega a la señora Edith y la deja y después de esos segundo y medio dos segundos la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se comenzó a acercar estas personas el carro gris un joven de playera roja y un joven de playera azul pues estaría siendo el agente externo o no esa es mi duda porque porque ellos aparecen después de que fofo deja a la señora ¿no? este es el agente externo que obviamente apeló la fiscalía para decir ellos fueron los que detuvieron la acción ese es el argumento de la fiscalía insisto argumento de la fiscalía como agente externo ok en mi opinión no es así porque la fiscalía se olvida de otra cuestión otra cuestión muy importante que es la intencionalidad o sea al momento que inicia la acción al momento que este sujeto hace lo que ya todos vimos en contra de la víctima si la fiscalía no se ha encargado de dar datos subjetivos que cuando inicia esa conducta reprochable tenía la intención de privarla de la vida exacto ese es un punto muy muy importante un punto medular en el que bueno la fiscalía no se ha encargado de eso la autoridad jurisdiccional la juez tampoco lo advirtió o no lo observó entonces desde ahí empezamos con que en mi particular opinión no se da el tipo de feminicidio en grado de tentativa híjole wow este si claro el mismo artículo que te estaba citando tal cual menciona considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo esto no ocurrió no ocurrió la siguiente fracción la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia esto tampoco ocurrió ok siguiente fracción existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar laboral escolar del sujeto activo en contra de la víctima esto tampoco ocurrió haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza esto tampoco ocurrió si nos damos cuenta vamos vamos tachando y descartando este posibilidades por las cuales no se debió de clasificar ni tipificar como tentativa de feminicidio este la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida esto tampoco ocurrió jamás estuvo incomunicada fue en una vía pública el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público esto por supuesto y afortunadamente no estamos hablando de ese supuesto claro y bueno esa es la fracción séptima ahí concluyen las 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 fracciones y los supuestos por los que si se debería de clasificar en un caso así este la tentativa o el feminicidio o una tentativa de feminicidio claro no advertimos que ocurrió ninguna de estas en el caso específico de fofo márquez claro entonces en mi particular opinión y punto de vista por ese motivo hay una cuestión de atipicidad relacionada y prevista en el artículo 405 de nuestro código nacional de procedimientos penales dijo no no me quiero adelantar pero bueno esto esto obviamente que la defensa por supuesto que ya debe de saberlo no lo dudamos la aquí bueno continúa continúa menciona la sanción a la que se haría creador este tipo de delitos que sabemos que es de 40 a 70 años de prisión claro este una multa económica que no nos no nos interesa al momento este y también bueno si hay relacionados con la víctima si incluidos los derechos sucesorios eso tampoco no nos interesa porque no no estamos en ese supuesto tal vez aquí al final al final de este artículo este otra cuestión que genera suspicacia por la cual se cambió este a ver cuéntanos no cuéntanos la que cual este menciona al servidor público que retrase o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días de multa además será destituido o inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo o cargo de este carácter público esto se lo podrían imponer a la jueza por haber obviamente extendido el plazo y obviamente pedir un receso que se extendió pero infinidad de tiempo hasta hoy casi al mediodía ¿no? yo lo vería al contrario al contrario más bien esta parte que está tipificado aquí en el código penal federal obligó obligó que se resolviera de esa manera con el temor de que si no lo hacían de esa manera pues podían señalarle o fincar una responsabilidad a la juez o a la fiscalía ¿no? o sea por eso como que lo resolvieron de manera express y ya nos iban a meter en tanta locura para tener ahorita ya esa tipificación antes de que se metieran en rollos ¿no? y lo dejaron así tal cual como tentativa de feminicidio híjole híjole esto está increíble oiga abogado de verdad está revelando muchos secretos increíbles de la audiencia de Fofo Márquez y ni estuvo ahí pero de verdad me gusta tener abogados como usted tan talentosos que nos expliquen este tipo de cosas oiga abogado y Fofo Márquez ¿cuánto podría pagar? primero díganos ¿cuánto tiempo podría estar ahí con esta tipificación del delito? ¿cuánto tiempo estará en la cárcel? y explíquenos más o menos el tiempo de la investigación que va a estar ahí Fofo y ya después nos vamos con el rollo monetario en caso de que sea la reparación del daño ¿cuánto podría llegar a pagar Fofo Márquez? cuéntenos primero obviamente el tiempo está correcto él ya está detenido empiezan a contar sus días desde que fue detenido si no mal estoy y ahí empiezan a contar los días que está retenido privado de su libertad sin embargo hoy que ya lo vincularon a proceso ¿cuánto tiempo vamos a ver a Fofo Márquez? por ahí escucha algo de un mes y 15 días si no mal estoy para la siguiente audiencia tengo entendido pero ¿qué onda? ¿cuánto tiempo va a estar Fofo Márquez dentro de prisión? si mira esto es muy interesante y muy importante porque si a partir del momento que queda a disposición que es detenido y está a disposición de la autoridad desde ahí empieza a contar su digamos la temporalidad para la detención pero cuando se llegue a una sentencia es decir de la sentencia un ejemplo ¿no? se le imponen 40 años de prisión pero se le va a contabilizar o se le van a tomar en cuenta desde el día que quedó a disposición de la autoridad desde el día quedó detenido ese tiempo es diverso al tiempo de la investigación complementaria que la juez en esta audiencia autorizó un plazo de un mes 15 días un mes y medio para el cierre de la investigación complementaria esto es muy importante este plazo vence el 25 de mayo esto quiere decir que durante este tiempo la fiscalía así como la asesoría jurídica y la propia víctima si es que así lo decide pueden seguir aportando datos de prueba para que se integre la carpeta y se llegue a la siguiente etapa que es cuando la fiscalía tiene que presentar una acusación formal para poder abrir la puerta a la etapa intermedia que así se conoce generalmente ahora bien ¿cuánto tiempo podría quedar detenido? esto sí es muy muy este relativo porque muy relativo y muy ambivo porque punto número uno seguramente la defensa va a interponer ya sea el recurso de apelación o el juicio de amparo que crea más conveniente siguiente punto a considerar en el transcurso de este tiempo se puede pedir una audiencia de revisión de medidas cautelares como la que platicábamos al inicio la que tuve el día de hoy y se puede modificar la misma entonces aunque siga este este plazo abierto del mes 15 días de investigación fofos y le podemos llamar así y le conceden una audiencia para revisión de medidas cautelares hay una variación objetiva en los datos aportados por la defensa si se le puede otorgar una una medida distinta que de las que mencionábamos que puede ser este incluso ya de las de las más digamos se puede decir de las más severas más severas sería este la prisión domiciliaria o el brazalete electrónico ok 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 digo pero pero es relativo ahora estábamos mencionando el mes y 15 días cuando uno pide como se le llama en el término legal cuando alguien solicita que vuelvan a reclasificar obviamente el delito ahorita como usted lo mencionó mencionó ahorita un dato así tal cual es de la bueno mencionábamos que había audiencia para revisión de medidas cautelares exactamente esa audiencia es hasta el mes y 15 días es hasta ese momento o puede llegar antes no en este inter de tiempo si ya hay una variación de de datos de prueba objetivos y una variación de este de las condiciones por las que se señaló que era este oportuna una prisión preventiva justificada se puede solicitar digamos un ejemplo hoy es miércoles se podría justificar se podría solicitar el día viernes si la defensa ya consigue datos de prueba objetivos y las condiciones se se modifican se puede solicitar una audiencia el día viernes y el como es una una cuestión prioritaria la revisión de medidas cautelares para todos los ciudadanos si las la están otorgando de forma muy rápida en 24 o 48 horas se genera la audiencia y se entra de nuevo a un debate en el que se analiza si han variado de manera objetiva las condiciones por las que se le impuso la prisión preventiva justificada en este caso ok ok o sea esto puede suceder esta semana o la siguiente o sea podrían solicitar el cambio de medida cautelar o sea el fofo todavía tiene manera de poderla librar dentro de la cárcel en esta semana en estos días en caso de que encuentren pruebas objetivas para poder obviamente debatirlas con la juez y decir a ver tenemos esto que pueda testificar lo contrario ¿no? bueno todavía tenemos ese espacio pero fofo ahorita tenemos que si va a estar sí o sí por lo menos un mes y 15 días que fueron lo que dictaminaron ¿no? más o menos en caso de que no presenten obviamente la solicitud de esta de esta prueba ¿no? para poder este cambiar la medida cautelar ¿no? sí exactamente sí yo veo yo veo muy muy este difícil y de que la defensa no solicite una revisión de medidas cautelares a un lado de que de que este interpongan ya sea el recurso de apelación en contra de la determinación de la vinculación y de la medida cautelar que le fue impuesta así como si lo estima por estrategia de una mejor manera no interponer la apelación y mejor ir al juicio de amparo indirecto así lo podría lo podría hacer ok y revocar revocar esta decisión de la juez y también por ese motivo obtener una libertad pero bueno hay que ser honestos y ahorita ya están metiendo las manos personajes de alto pedorraje del Estado de México para que obviamente se determine esta decisión pues lo veo muy difícil que obviamente ya apegado a derecho y obviamente con grandes abogados pues pueda suceder desde otra perspectiva o suceda otro un cambio inmediato abogado y en lana muchos dicen no que la señora se va a hacer millonaria muchos dicen no que miren que le puede encajar el colmillo pero ya lo explicamos aquí en Mafia en TV la reparación del daño tiene que ser igualitaria o equiparable para que la señora uno no se enriquezca con esa reparación del daño y la afectada no se enriquezca si no mal estoy y la persona que efectivamente va a dar esta reparación del daño no le perjudique en su economía algo así lo entendí pero díganos una cantidad más o menos para que sea un poquito morboso esto y todos digamos a la madre puede pedir eso cuánto podría pedir la señora Adit obviamente a Fofo Márquez échele un ojo de buen cubero así más o menos cuánto cuánto podría pedir o cuánto cuánto no díganos díganos porque todos queremos escuchar ¿a poco no? dejen su like si quieren que licenciado Armando nos diga más o menos cuánto podría pedir sí este punto es muy muy complicado tener un tabulador ahorita en esta etapa están dejando sus likes están dejando sus likes compartan el video si quieren que licenciado Armando nos diga más o menos échele ahí como una cuentita licenciado no sea malo así como más o menos mire ahí le va se la pongo más fácil ahí le va supongamos que alguien cometió una tentativa real porque no fue la del Fofo Márquez una tentativa real de feminicidio de cuánto sería la reparación del daño de alguien que sí cometió esa tentativa más o menos ok ok ahí ya cambia totalmente la panorámica claro claro en mi experiencia sí me ha tocado ver reparaciones del daño por este tipo de delitos de 300 500 mil pesos aproximadamente ok digo hay que tomar muy en cuenta que la finalidad de una reparación del daño bueno primero la reparación del daño tiene que ser de forma integral hacia la víctima de forma integral hacia la víctima y la finalidad este y uno de los objetivos que sea proporcional proporcional esta esta reparación del daño proporcional al daño que sufrió la víctima ok proporcional al grado de afectación que tal vez no sabemos porque no somos tampoco médicos si vaya a tener secuelas de forma permanente psicológicas emocionales y demás exacto así es entonces hay una multisidad de factores que se toman en cuenta para determinar esta cantidad también se toma en cuenta es cierto hay que decirlo también se toma en cuenta la capacidad económica que tiene el sujeto activo ok en este caso pues sí tal vez podríamos pensar que en esa parte sí se podría dar un ejemplo de una reparación del daño pues algo elevada sí sobre todo es lo que decía no le benefició tanto a Fofo Márquez andar presumiendo que tenía lana porque obviamente por andar de faramayoso y de de iluminari y no sé qué ahora sí ya le perjudicó por andar diciendo que tenía un chorro de feria ¿no? ahora sí ya eso de iluminari ya los influencers que digan que van a andar presumiendo no conviene tanto quien come callado come dos veces y hasta repite por andar de faramayosos vean lo que le está pasando a Fofo Márquez ahora va a tener que pagar por andar ahora resulta que no dudaría que a la larga diga no es que yo no tengo dinero el dinero lo tiene mi mamá y a lo mejor él no tenga ni un centavo ¿no? pero bueno así se las gastan ¿no? claro yo ni trabajo ¿no? así va a ser esa idea sí va a ser muy difícil que se la compre la autoridad ¿no? pero digo no es lo mismo no es lo mismo una reparación del daño económica que se le pueda fijar a un jornalero a una persona de pie como tú dices claro este que a una persona que bueno como todos sabemos tiene esa capacidad económica de este sujeto ¿no? perfecto va en función de eso también ok abogado oiga la señora Edith entró en contacto conmigo hace ratito ahorita se encuentra en el cine habló conmigo hace rato seguramente la vamos a tener en entrevista también en el en vivo del día de hoy y me encantaría que usted por afuera sin tocar el caso sin que haya estado inmiscuido sin que haya estado defendiendo a la señora Edith pues le lance un mensaje de asesoría legal online cortesía de Mafia en TV ¿por qué? porque me enteré que incluso hay asociaciones feministas y demás que están ahí encajando el colmillo que incluso llegaron a poner pancartas como si esas personas hubiesen estado defendiendo a la señora ¿usted qué le recomendaría a cualquier víctima que en ocasiones acepta la ayuda de un colectivo porque pues los colectivos también quieren su mochada y si obtienen cierto tipo de reparación del daño lo que muchos de ustedes no saben Rufián es que esos colectivos luego le dicen a la víctima ya te ayudé y ahora de lo que ganaste o de la reparación del daño también venga una cuantalanita no solamente estoy hablando de colectivos a mí me fue muy penoso abogado comentarle que me iba a lanzar allá a Barrientos el día de hoy para poder documentar esto pero me fue muy triste darme cuenta que algunos compañeros periodistas me decían qué tristeza es que el grupo feminista este viene a poner sus pancartas como si fuera un show mediático ponerlo como si fuera un foro booth de televisión donde casi casi pongan a la señora entrevistándola detrás de los logotipos de esta asociación eso y muchas cosas más usted qué le lanzaría de mensaje a la señora Edith como un ente legal que quiera externarle algo que la va a escuchar que lo va a escuchar y que si ella me dice quiero ponerme en contacto con el abogado Armando por supuesto que lo haremos qué le quiere decir a la señora Edith en este momento claro antes que nada todo nuestro respeto y apoyo para la señora porque es muy lamentable la situación que está pasando que está viviendo así es y como tú bien lo comentas hay asociaciones este y colectivos que lamentablemente buscan un beneficio fuera de lo que supuestamente predica no buscan un lucro por ellas así decirlo tal cual que más que colectivos en ocasiones ya aparecen también como grupos de choque sí entonces pues que que si va a tener contacto con este tipo de asociaciones o colectivos que sea un colectivo o una asociación legítima que sea pacífica que sea este pues bueno que sea acorde a a la la intención que ella ella tiene ahorita que ella persigue que que es este obtener obviamente justicia exacto y bueno no se deje influenciar obviamente por asociaciones o colectivos externos que que únicamente buscan también tener este tipo de presencia y bueno decirlo tal cual este algún tipo de lucro exacto oiga y esto sí pues a lo mejor lo meten a prietos porque el licenciado Eric pues obviamente fue su maestro en la maestría y en el doctorado ¿no? pero a ver si usted tuviera de enemigo bueno no enemigo pues es que ¿cómo se les llama cuando se encuentran ahí enemigos? ¿cómo se les llama? ¿la contraparte? ¿cómo le decimos? somos contrarios bueno contraparte si le toca ser contrario imagínese que ahorita tuviera de contrario a Eric y usted estuviera defendiendo a la señora Edith ¿qué le diría a la señora Edith? o sea ¿qué mensaje le lanzaría? no piense en su maestro ¿eh? no piense en su maestro Eric piense le mandamos un abrazo a Eric porque es súper rufián de Mafián TV también Eric pero cuénteme ¿qué le diría a la señora Edith defendiéndola como tal? fíjate es muy curioso porque ya en alguna ocasión ya fuimos contrarios en algún asunto ¡híjole! pero pudimos pudimos resolverlo con la conciliación pudimos con la conciliación ¿no? no no obviamente no obviamente no estoy bromeando estoy bromeando pero pero ¿qué le diría a la señora Edith? ¿qué le lanzaría de mensaje? sí pues que tenga que tenga también este confianza en su asesoría jurídica en las instituciones obviamente hemos aquí destacado algunos puntos que salen de los parámetros que crean suspicacia que generan este tal vez no quiero no quiero decirlo de una manera así tal cual pero podrían abrir puertas este para otorgar un beneficio por indebido proceso a este sujeto pero bueno no 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 vamos a entrar a esos temas no 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 sí nada más déjeme preguntarlo porque ya me ya me lanzó como el anzuelo tengo que preguntarlo Pofo Márquez podría contrademandar por esta tipificación del delito errónea y obviamente sacar un beneficio ya de esta imputación en contra de la señora Edith ¿sí o no? no pero en contra del sistema ¿sí? en contra de la señora Edith no pero en contra del sistema per se en contra de la fiscalía ¿podría hacerlo o no? demandar a la propia fiscalía bueno esto ya sería una etapa este muy 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 este avanzado ¿no? claro avanzado en la que se comprobara hay que hay que este rescatar y recalcar que de todos modos aunque hemos visto videos hemos visto infinidad de información él sigue teniendo su presunción de inocencia este intocada exacto él tiene su presunción de inocencia todavía intocada hasta este momento es una presunción de inocencia de de trato procesal que se le tiene que tratar como como si hubiera así como si fuera inocente hasta que en una sentencia obviamente se compruebe lo lo contrario si ocurriera el caso este que se comprobara lo contrario él podría reclamar una responsabilidad civil hacia el estado eso sí es posible si es viable pero a la señora Edith que le diría palabritas cortitas algo que usted quiera decirle obviamente como asesor legal como alguien que esté externo a es un asunto que está muy este muy no no se deja por más que entro por acá por más que entro por acá y por acá y le pregunto mire me está ganando eh abogado pero bien muy bien muy bien eso me gusta me gusta es que no me gustaría no me gustaría entorpecer este el trabajo de de las partes técnicas que están ahorita este en el asunto todo bien yo creo que es una entrevista que he disfrutado mucho de verdad le agradezco mucho yo creo que todos los que estamos viendo esta entrevista la vamos a gozar porque de verdad creo que es una de las entrevistas que más me han encantado en el caso Fofo Márquez muchas gracias nos dio nos dio muchísimos datos interesantes y creo y considero que con esta entrevista la vamos a subir pedacitos de esta entrevista a TikTok para que la compartas si estás viéndola en TikTok compártela por favor porque el abogado Armando de verdad de verdad tiene muchísimo muchísimo que decirnos oiga abogado si lo quiere buscar alguien y así de corazón quiero quiero obviamente poner su correo electrónico que donde lo buscan o que rollo te puedo dejar mi mi contacto de Whatsapp y correo electrónico pero seguro el Whatsapp porque le van a estar marcando hasta los detractores de Fofo por eso le digo que quiere poner el Whatsapp o el correo correo electrónico si mejor a ver cual es el correo es defensa defensa punto punto legal legal uno con número uno con número arroba hotmail punto com arroba hotmail punto com ahí están viendo el correo electrónico del abogado armando que de verdad si les interesó si les gustó la manera en la que obviamente charló y les gustaría a lo mejor que les dé una asesoría que de verdad si quieren incluso que les lleve un caso porque yo sé que el abogado armando de verdad ha llevado unos casazos pero de verdad polémicos en México y después lo vamos a entrevistar para platicar el morbo detrás de los casos estaría bueno ¿a poco no? estaría bueno que nos sentemos si quieren que obviamente nos sentemos con el abogado en un podcast delicioso él frente a mí y platiquemos del morbo de las leyes y del sistema acusatorio penal de nuestro país obviamente dejen su like y dejen su comentario aquí en el YouTube y si estás viéndolo en TikTok obviamente comparte este video y ahí está el correo electrónico del licenciado defensa punto legal uno arroba hotmail punto com con el licenciado Armando para que obviamente ustedes puedan entrar en contacto con él y puedan pues hablar al respecto de lo que necesiten pueden hablarle hasta de cualquier otro país si no están en México a lo mejor buscando asesoría penal hay que dejarlo en claro penal solamente ¿verdad? penal y sobre todo nos enfocamos también a la defensa de patrones o sea penal y laboral ah penal y laboral miren ya lo saben rufianes ahí está el correo electrónico del licenciado Armando y pues no me queda más que agradecerle por esta entrevista que deliciosa entrevista y con este capsito que me eché con usted platicando estuvo increíble le agradezco mucho usted también con su cabeza no usted estaba más nervioso yo lo vi más nervioso tomándole cara que le preguntaba cosas medio pesadas pero mire salió airoso salió airoso de la entrevista se lo puedo decir pues le mando un gran abrazo al licenciado Armando muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por la entrevista se lo agradezco muchísimo nos vemos bye lo que dijo el licenciado Armando es contundente y revelador ya lo dijimos no estamos defendiendo a Fofo Márquez pero apegado a derecho si hay algo muy truculento y extraño que efectivamente propició que tipificaran este delito como tentativa de feminicidio cuando como bien lo explicó el abogado hay muchos elementos que no se completan a pesar de que se tiene documentado esto en video y que fue una golpiza brutal a que le propinaron a la señora Edith hay que mencionar que efectivamente esto está mal tipificado ante el marco legal y aquí podemos darnos cuenta que hay un tejimaneje muy extraño e interesante dentro de la Fiscalía del Estado de México no quiere decir que esto beneficia a Fofo Márquez porque independientemente de que lo reclasifiquen a lesiones agravadas sigue justamente siendo algo sumamente delicado y la agresión en contra de la señora Edith me parece una atrocidad seguimos transmitiendo en este momento en vivo en la aplicación de Kik así que cámbiate acá vamos a entrevistar ahorita a la señora Edith ahorita yo creo que le voy a hablar por teléfono para poder platicar con ella a ver qué nos tiene que platicar al respecto de esto quiero conocer su opinión de todo lo que está sucediendo y espero que todos ustedes pues sigan compartiendo este video aquí en la aplicación en la aplicación de YouTube déjame tu like y por favor déjame tu comentario compártelo si es necesario pero por favor déjame leerte y déjame tu like si quieres que le sigamos dando seguimiento a este caso nos estamos viendo en el siguiente video rufianes seguimos transmitiendo en Kik es gratis la transmisión de Kik y por ahí nos seguimos viendo en este preciso momento cámbiate ya te veo en Kik por ahí te veo bueno rufianes pues seguimos aquí en la transmisión de Kik y obviamente vamos a hablar con la señora Edith que nos tiene que platicar muchas cosas también al final